407 dólares es lo que un vídeo de 222 mil vistas me ha generado ya hablando del vídeo que le dediqué a el de la tacoma cuánto gana este vídeo lo subí el día 2 de octubre del año 2020 y pues esto es lo que ha generado hasta el día de hoy con 222 mil vistas alrededor de 407 dólares les muestro esto amigos para que ustedes vean que youtube paga y paga bastante bien le debemos analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios un canal que ya he analizado en anteriores vídeos pero el día de hoy vamos a actualizar esta información vamos a checar más o menos cuánto es lo que está generando el canal de mara patricia castañeda como podemos ver este canal tiene más de un millón 400 mil suscriptores más de 1500 vídeos subidos yo por mi parte me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios si tú estás suscrito a este canal si disfrutas de su contenido si te gusta su contenido todo eso déjame saber en los comentarios la verdad como les digo yo ya había analizado este canal en anteriores vídeos es un vídeo que no obtuvo tantas reproducciones como yo hubiera querido pero aún así el día de hoy vamos a estar actualizando esta información porque la verdad es que ya tiene bastante tiempo de haberse creado ese vídeo entonces el día de hoy vamos a ver más o menos cuánto es lo que esta youtuber lo que esta presentadora actriz está generando como podemos ver hace 20 horas subió un vídeo ya 23 mil vistas sandra itzel mi esposo me hizo vivir un terrible infierno es un vídeo de 19 minutos hace un día 65 mil vistas alejandra guzmán pagué por mi error de una forma cruel un vídeo de 29 minutos dos días 16 mil vistas alex sin tec no tengo miedo y soy firme en mis ideas sobre la música un vídeo de 43 minutos y hace cuatro días 33 mil vistas daniel bisoño no perdone que me hicieran esas ofensas 27 minutos ordenar los vídeos por más populares vemos que el vídeo más popular fue creado hace tres años tiene más de 3 millones de vistas se titula anet cuburú la verdad tras mi relación con andrea legarreta tres años 2.9 millones de vistas un vídeo de 54 minutos como sacarte la lotería cinco veces saúl maxwell hace cuatro años 2.8 millones de vistas el poder del metabolismo es un vídeo de 28 minutos con el famosísimo frank suárez que en paz descanse y hace tres años 2.3 millones de vistas cristal mis peores días con sergio andrade es un vídeo de una hora con nueve minutos como podemos ver los vídeos de esta presentadora vienen siendo por así decirlo en formato podcast aunque pues son más entrevista que podcast vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace siete años que empezó a subir contenido aquí para este canal de youtube obviamente no empezó con cero visitas ni con cero suscriptores porque pues era famosa de por sí desde hace bastante tiempo por lo tanto pues es más fácil de esta forma aún así no le quita mérito ni todo lo que ha conllevado pues el tener los números que el día de hoy tiene la verdad es impresionante con más de un millón cuatrocientos mil suscriptores y todas y cada una de estas reproducciones que obtienen por vídeo la verdad está bastante bastante bien también sube bastantes vídeos cortos de hecho pues la verdad es que son bastante virales estos vídeos cortos lo podemos ver fácilmente en todos y cada uno de estos números que hay aquí en estos vídeos cortos entonces obviamente nosotros tenemos que descontar todas estas visualizaciones porque sabemos de antemano que no están monetizando si monetizan pero no tanto como pensamos en es decir la verdad es que casi no generan nada de ganancias y tenemos que descontarle todos y cada una de estas reproducciones todas y cada una de estas visualizaciones nos vamos a ir a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social blade.com tengo que decirles que yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver mara patricia castañeda más de mil sesenta y nueve vídeos subidos un millón cuatrocientos mil suscriptores más de 348 millones de reproducciones desde que está arriba este canal que se unió el 21 de marzo del año 2017 como podemos ver este canal rancé en méxico el 448 en el rango mexicano los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de 30 mil suscriptores 50 por ciento más que el mes pasado y social blade nos dice que como mínimo está generando de cuatro mil doscientos dólares a 67 mil 900 dólares como saben nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a este número en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de 16 millones de reproducciones y 17 millones de reproducciones 264 por ciento más que el mes pasado la verdad es impresionante la cantidad de reproducciones que ha tenido en este último mes como podemos ver han borrado nada más y nada menos que 84 millones de reproducciones del 31 de enero al 6 de febrero desconozco el motivo desconozco la razón desconozco cuáles vídeos hayan borrado si tú sabes esa información por favor déjamela saber en los comentarios vamos a sacar calculador y vamos a anotar 16 millones 975 mil reproducciones este número hay que descontarle el número total de reproducciones de vídeos cortos que yo me atrevería a decir que alrededor de un 70 por ciento de reproducciones provienen de los vídeos cortos así que hay que restarle en este caso el 70 por ciento y nos quedaría 5 millones de reproducciones que sí o sí están monetizadas es decir estas sí o sí tienen anuncios aún así hay que dividir ese número entre mil debido a que pues de esta forma se paga aquí en esta plataforma y aquí este número lo podríamos multiplicar directamente por el rpm pero en este caso como saben a mí me gusta sacar el estimado en base al cpm entonces hay que dividir este número entre dos y me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido que es lo que nosotros conocemos como rpm y otra parte se la queda youtube en este caso cuál vendría siendo el cpm y el rpm de este canal de youtube bueno pues para eso tenemos las analíticas de mi canal de youtube vamos a tomar en cuenta las de el de la tacoma cuánto gana con 222 mil vistas 407 dólares este vídeo me ha dado vámonos al apartado ingresos como podemos ver tiene un cpm bastante estándar de 3.77 por cada mil reproducciones el rpm quedaría alrededor de la mitad por eso que nosotros dividimos entre dos para sacar el estimado en base al cpm y no al rpm en este caso es de 1.83 en efecto yo me atrevería a decir que el cpm de este canal de mara posiblemente anda rondando los cuatro dólares por cada mil reproducciones entonces vamos a multiplicar este número que ya les contamos el número de reproducciones de vídeos cortos que sabemos que no están monetizados vamos a multiplicarlo por cuatro dólares y nos quedaría un total de 10 mil 185 dólares en los últimos 30 días obviamente sin considerar colaboraciones con marcas monetización en otras redes sociales donaciones de suscriptores vaya hay muchas formas de generar ingresos cuando tienes un canal bastante grande como en este caso el canal de mara patricia castañeda vamos a convertirlo obviamente al peso mexicano 10 mil 185 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 173 mil 961 pesos mexicanos en los últimos 30 días déjame saber en los comentarios qué es lo que usted haría con un salario de 173 mil pesos al mes por supuesto si quieres generar estas cantidades de dinero necesitas tener un canal así de grande como el de mara y obviamente en los últimos 30 días más de 16 millones de reproducciones que se dicen rápido se dice fácil pero la verdad es que no lo es conseguir esas cantidades de reproducciones déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú de estas ganancias y por supuesto qué es lo que piensas tú del canal de mara patricia castañeda ya sabes que los comentarios para ti siempre van a estar abiertos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos al rato mañana con otro vídeo hasta luego